Bueno pues continúa la situación La violencia Aquí en el puente de Chichate 2 Este puente que une a México con Guatemala Ahorita se nos sentimos que pudimos ver como Algunos centroamericanos empezaron a querer tirar la valla metálica Y bueno continúan Cerquémoslo para ver Veamos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No se corran! Los integrantes de la Marina que se encuentran en el río Suchiate, también están lanzando la izquierda. Seguimos aquí en la vanguardia de esta caravana migrante. Hace unos instantes, algunos de sus integrantes revirtieron la valla mexicana en su exigencia de ingresar a México para llegar a Estados Unidos. Vamos a lanzar unos lacrimógenos para replegarlos de las cercanías de la reja. ¡Felizas! 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 ¡Suscríbete al canal! Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo, loco. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo. ¡Vamos! Bueno pues... Continúa el... El ataque a... A la... Vaya Nacional ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya me aguanto! Bueno, continuamos En esta transmisión De milenio Digital Los centroamericanos Buscan Que la vanguardia Se refuerce Con todos los integrantes que están allá Al fondo del puente Esto para Ingresar de manera conjunta Todos de manera colectiva Y hacer frente A las autoridades mexicanas Principalmente la policía federal Que es la que se encuentra Resguardando El ingreso a nuestro país Aperro Aperro Ahí está la mía Mira Agárrala 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 ¡Bien! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.